¡Hola mis chicos! ¿Cómo se encuentran? ¡Súper bien! ¡Muy bien! ¿Verdad? Igual que mis Ángela y también igual que mis Marina. El día de hoy les queremos contar que estamos en la semana de la creatividad. ¡Sí! Va a ser una semana muy divertida donde vamos a tener muchas actividades. Nos vamos a divertir cocinando, haciendo arte y muchas cositas más. Les mandamos un besote súper gigante, los queremos mucho y esperamos que se diviertan mucho en esta semana de la creatividad Baby's Home. ¡Chao mis chicos!